Siento que crecieron. Son chicos, claro que son chicos. Bueno, pero tienen que volver a la noche, por lo menos feliz. Ah, bueno, si ahí no duermo. Ahí veo serie, serie, serie hasta que vuelvo. Igual yo lo veo por el celular. Todo el tiempo. Sí. La ubicación. ¿Lo tenés ahí? Sí, a todas las familias. ¿Todo el recorrido? A todos. ¿Sério? A todos. ¿Te deja? A todos. ¿Y si no quiere, qué hace? No, no, no. No sale. No, es chico todavía. ¿Vos tenés que saber dónde está? Sí, me quedo tranquila. A Daniel, si estamos para comer, digo, bueno, a ver, ¿por dónde vienen? Faltan dos cuadras. Yo tengo rey, lo uso un montón al buscar mi, la aplicación esa. ¿Y el tuyo también? ¿Sabe tu familia dónde está? Ah, mira. ¿Es por seguridad? También.